Vamos a continuar porque atención esta noticia que habla bronca gritos de Yolanda Díaz con Belarra No voy a tolerar más ataques, dice el viernes cuando Podemos vetó la oferta de que fuese Nacho Álvarez quien ostentase una cartera y no Irene Montero, la vicepresidente contactó con Belarra quien según el entorno de Yolanda Díaz tardó en contestar el teléfono y le gritó No voy a tolerar más ataques, fue la advertencia en tono bronco que trasladó la líder de Sumar a la secretaria general de la formación morada según las fuentes consultadas por EDCD le advirtió de que estaba cansada de los constantes ataques de este Podemos hay que recordar que desde la misma noche electoral de 23 de julio los morados han criticado el resultado de Sumar en las generales y han achacado la pérdida de votos a la ausencia de Irene Montero en las listas Señor Rómez Esto era crónica de un divorcio anunciado, es decir, un divorcio a voces y contencioso ¿Por qué? Pues porque al final queremos comer todos el mismo plato y al final no es posible Entonces se nos ha acabado la mamandurria y ahora pues quien se ha quedado que era precisamente la que nadie creía que se iba a quedar pero se ha quedado pues ahora pues termina a torta limpia pero vamos, solo por el reparto del poder yo creo que lo mejor que nos ha pasado con el gobierno de Pedro Sánchez la única cosa buena que ha pasado es que Podemos ha salido del gobierno y que no van a volver entonces si hay que sacar una lectura positiva de algo yo sacaría esa entonces bueno, yo lo siento mucho por la señora Belarra, a la mujer de Pablo Iglesias su ex mujer, pues nada, pues lo siento mucho, suerte, salud y república que les vaya bien y que se busquen la vida, es decir, no sé que intenten buscar un trabajo, un oficio, algo que las entretenga y que las dé de comer por respecto a la salida de Irene Montero del gobierno ya la gente está diciendo que al apagar es el nuevo valle de los caídos porque ahí han caído y bueno, en realidad ha habido un cambio de marca aquí no, no se ha ido Podemos no, no, claro que no no se ha ido Podemos, sigue su ideología tal cual se llama sumar y cuando salga otra persona porque donde no hay dignidad y no hay honor pues ocurren estas cosas le pondrán en vez de sumar, restar o lo que sea, o multiplicar y punto, y van a cambiar de marca como estamos hablando de la nueva marca de Jun también, Jun es una nueva marca de Sibu también entonces, este es el tema